Hola a todos. Hoy les enseñaré cómo preparar rico helado de fresas. Para consentir a los pequeños de la casa. Los ingredientes son. 2 tazas, medio de litro, de crema espesa para batir. 2 tazas, medio de litro, de leche entera. 3 cuartos de taza de azúcar blanca. 1 cuarto de taza de mermelada de fresa. 1 taza, un cuarto de litro, de puré de fresa. 1 cuarto de cucharadita de sal. 1 taza, un cuarto de litro, de fresas naturales picadas. Y nada más. Su preparación es. Se junta todos los ingredientes excepto los trozos de fresa en un recipiente grande y bate, a mano o con batidora eléctrica, hasta mezclarlos perfectamente. Añade las fresas en trozos. Deben ser pedacitos chiquitos que midan entre medio centímetro y uno, ni muy finitos ni muy toscos. Luego se mete la mezcla al refrigerador durante unas 4 horas, o toda la noche, para que se enfríe totalmente. Y ya listo a disfrutar. Es muy buen postre para después de comer o a cualquier hora del día como antojo. Espero que les haya gustado y hasta pronto.